Rosa María Castells nos cuenta la apasionante historia de la colección de arte del siglo XX que se reúne en el centro de Alicante. Bienvenidos al MACA, bienvenidos a Creación sin Barreras. Pues nos encontramos en la sala de la colección de arte del siglo XX que dio lugar a la creación de lo que actualmente conocemos como MACA y además nos encontramos en compañía de Rosa María Castells a la que todo el mundo conoce como el alma del MACA, ¿verdad? Como me acabas de decir. Bienvenido, Rosa Antonio. Muchas gracias, Rosa María. Rosa María es conservadora de la colección, gestora cultural y responsable del funcionamiento del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Cuéntame, llegaste aquí en 1994, ni más ni menos. Sí, llegué por primera vez con una beca de la Consellería de Cultura, eran las primeras becas de la Consellería y pretendía la Consellería tener inventariados digitalmente todos los fondos de la comunidad y establecí una serie de becas que fueron las primeras. A la masa de digitalización en el 94. Sí, efectivamente, el Sistema Valenciano de Inventarios y entonces pusimos a prueba ese sistema, esa gran base de datos. Qué curioso, ¿se parece mucho, tiene mucha relación con lo que entendemos hoy por digitalización? ¿Sería mucho más artesanal, mucho más trabajoso? Bueno, realmente no tiene mucho que ver, aunque al final los datos son los mismos y una base de datos es una base de datos y se trata de que los campos estén bien rellenados pero ni siquiera las imágenes, o sea, no hablábamos de imágenes digitales, o sea, no existían. Y bueno, pero fue un buen campo de pruebas, la Consellería tomó ese inventario del Museo de la Asegurada puesto que tenía solamente 177 piezas y era una manera de poner a prueba el sistema. Y fuimos el primer museo que tuvimos inventariado los fondos en el Sistema Valenciano de Inventario. Un hito importante, el Museo de la Asegurada era como se conocía entonces a lo que hoy en día es el MACA. Estamos en una sala, aquí tenemos un homenaje a Sempere, que fue el alma mater en el año 77 de la creación del museo. ¿Tú crees que él llegó, ya me has dicho que no lo conoces personalmente, no lo llegaste a conocer personalmente, muy bien en el 86, ¿tú crees que llegó a ver el museo que él esperaba crear? No, él lo soñó y lo imaginó mil veces y lo contó en las cartas y en los artículos de prensa y a todo aquel que quisiera escucharle, efectivamente. Pero se desilusionó o se fue desilusionando. Sí. Sí, sí. Realmente en 1977, que es cuando Sempere inaugura el 5 de noviembre el Museo de la Asegurada, hace un grandísimo acto de generosidad como nadie había hecho con esta ciudad. Y esta ciudad todavía no se lo ha reconocido. Ese casi acto político, porque estamos en pleno periodo de transición, los artistas decidieron que ellos también tenían un papel que poder desempeñar en ese periodo de transición hacia el advenimiento de la modernidad. Y un poco a imagen y semejanza de lo que había hecho Fernando Zobel en el Museo de Cuenca, en el que Sempere, proyecto en el que Sempere, se involucró especialmente, pues un poco a imagen y semejanza de ese museo, Sempere crea el Museo de la Asegurada. En un lugar, Alicante, de provincias, pero era su lugar. Él había nacido en un pueblo de la provincia de Onil, de Alicante, en Onil, y quería que sus conciudadanos tuvieran la oportunidad de ver el arte contemporáneo que él no había tenido oportunidad de ver en su juventud ni en su educación en Valencia, ni en la Escuela de Bellas Artes. Así es que intenta hacer eso, intenta hacer eso que llama democratizar la cultura, ¿no? O democratizar el arte. O una cosa que está hoy tan súper de moda como la digitalización. O sea, estamos un poco hablando de unos momentos que se adelantaron a este tiempo. Yo creo que Sempere se adelantó en el tiempo. Sí, sí. Y se adelantó en el tiempo en una sociedad que no estaba preparada para ello. Y lo hizo en una ciudad que tampoco lo estaba. Sí. Y en una comunidad, ¿no? En una comunidad, efectivamente. No había ningún museo de arte contemporáneo más que el de Villa Famens, que se había inaugurado en 1972, que había constituido Aguilera Cerni, pero poco más. Estaba el Museo de la Seguridad, que es uno de los primeros museos de arte contemporáneo de este país. Estaba el de Cuenca, que se inauguró en el 66, estaba la Fundación Miro de Barcelona, que se había inaugurado en el 75, Villa Famens en el 72, y poco más. Y muy poco más. Entonces, realmente fue un hito. Y así lo entendió Sempere y todos sus amigos, que estuvieron presentes el día de la inauguración, acompañando el gesto que sabían que Sempere había hecho. Y orgullosos de él. Es bastante curiosa su figura, porque su obra, Pasado la posteridad, es uno de los artistas alicantinos y la comuna valenciana más representativos y conocidos fuera de nuestras fronteras, pero encima el legado, quizá, que ha traído de su mano, que ha llegado de su mano, no pesa más incluso. Yo creo que se va haciendo más grande, a medida que nos vamos alejando en el tiempo, la figura de Sempere se va haciendo más grande. Sí, sí. Yo he dicho en alguna ocasión, o lo he escrito, que esas rayitas, esas líneas que hacía con el tiralíneas, acodado en su mesa, con esa lupa, no nos han dejado ver lo grande que era la figura de Sempere. Exacto. Y es que realmente Sempere atraviesa los 20... llega a España en 1960 hasta 1985, que muere, pero es que antes en París ya se había dedicado a ello. Sempere se ha dedicado durante toda su vida al compromiso profundo con el arte, ya que los ciudadanos tuvieron acceso a él. Y se ha involucrado en todas las aventuras más hermosas del arte contemporáneo que han sucedido en este país. Pero te estoy hablando de lugares de experimentación, como el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, el Grupo Alea, la escultura de IBM, que era una escultura total, pero se involucra en el Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana, se involucra en el Museo de Cuenca, en su propio museo... Son dos vidas. Sí. Son dos vidas paralelas. Creador y mecenas. Sí, son dos vidas paralelas. Y divulgador. Sí. Creía firmemente en la capacidad del arte como transformador de las personas y se dedicó a ello. Ya desde París escribieron unas crónicas en el Levante para que todos sus conciudadanos supieran qué pasaba. Intentó desde allí que el Estado español comprara dos piezas, una de Arp y otra de Bassarelli, que no consiguió. Intentó hacer una exposición de cinéticos, tampoco lo consiguió. Consiguió hacer, eso sí, por fin, en 1960, una exposición en el Ateneo de Madrid de un artista entonces desconocido en España que se llamaba Julio González. Vaya. Y fue la primera exposición de Julio González en España y eso es obra también de Sempere. Con lo cual, efectivamente, la figura de Sempere ha ido creciendo en el tiempo. Sí. Y me parece que no ha tocado techo. No, porque no lo hemos reconocido totalmente. Falta. Sí. Falta. Es que estamos rodeados de, aquí tenemos atrás un alfaro, tenemos unos miros allí, aquí tenemos por supuesto un Sempere. La colección es impresionante. Hay Picassos, hay un maravilloso Calder que me he parado a ver, que es una maravilla. ¿Cuántas de estas obras llegaron de la mano del propio Sempere? Todas. Todas. Pero de la mano me refiero de su propio bolsillo. Todas. ¿Él pagó? Todas llegan de su mano, es su colección. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, efectivamente. Exacto. Hay algo que no me cuadra. Además, no era una persona adinerada. Allí voy. Entonces, todas las obras que consiguió las sufrió. Es verdad que cuando decide donar su colección o tiene en mente la creación de un museo y es algo que anuncia un año antes de la inauguración del museo. Lo anuncia el 31 de enero del 76 en una exposición que se llamó cuatro artistas alicantinos, Arcadio Blasco, Sisto Marco, Juana Frances y Sempere en la caja de ahorros del Mediterráneo. Entonces, es cuando, por sorpresa, anuncia que quiere crear un museo en Alicante y quiere donar su colección a la ciudad de Alicante. Allí estaba Ambrosio Luciañez, que entonces era teniente alcalde y dos días después presenta una moción en el ayuntamiento para que sea el ayuntamiento quien recoja ese guante de Sempere y se dedique a buscar ese lugar para crear el Museo de la Segurada. Y así fue, un año y medio de gestiones, de visitar edificios de la ciudad, para encontrar la Casa de la Segurada como el lugar adecuado para montar el Museo de la Segurada, pero al mismo tiempo Sempere, que tenía un incipiente grupo de piezas, pues todos los artistas intercambian obra a lo largo de su vida, con los amigos artistas que tienen, pero él se da cuenta de que no tiene la colección que quiere y que para montar un museo como él quiere necesita una de las mejores colecciones. Y a eso se dedicaron durante ese año y medio a intentar adquirir o intercambiar obra con sus amigos artistas o comprando directamente a galerías las obras que le faltan. Pero, ¿qué amigos artistas? Es que tenemos aquí a Kandinsky, a Chagall, a Bacon… Y empieza a hacer casi como una lista de lo que es la historia del arte del siglo XX, o lo que a él le gustaría tener, y empieza efectivamente Picasso, Miró, Dalí, Calder, Juan Gris, Julio González… Juan Gris… Y de cada uno de ellos intenta conseguir piezas. Ya te he dicho, no era un hombre adinerado, así es que vendió las tierras que tenía, vendió alguna de las posesiones para invertirlo, y puso su trabajo al servicio de esta colección. Y lo dice mil veces en las cartas, no soy un hombre rico pero estoy esperando a que me llegue dinero porque me han hecho un encargo y pondré ese dinero a disposición de la colección. Como quiero que la colección sea muy buena, he comprado en Maec tres litos estupendas de Chagall, Braque y Giacometti… Y poco a poco va consiguiendo esa colección. El Juan Gris, la compra de Juan Gris es inaudita, ¿no? No había ningún Juan Gris en el Estado español, ninguna colección pública tenía Juan Grises. Vaya. Y el que había conocido su trabajo en París, pues decide que quiere un Juan Gris para esta colección. Cuando lo compra, el 1 de diciembre de 1976, le escribe al alcalde, ya tengo el Juan Gris, 75.000 dólares, estoy aterrado. Me tengo que ir rápidamente a mi casa a pintar porque he pagado el Juan Gris con las 20 tablas que todavía no he pintado. Así es que intercambió el Juan Gris a cambio de 20 tablas que todavía no había pintado. Y lo va anotando en una de sus libretas, a cuenta del Juan Gris. ¡Qué maravilla! No conocía tan al detalle la historia. Sabía que había muchos detalles ocultos, pero me parece que me estás contando una peli. Sí, un peli. Un peliculón. Realmente, él es una persona muy querida dentro del mundo del arte. Sí. Y las amistades, su propia vida es la que conforma la colección casi, ¿no? Él pasa 12 años en París y por eso tenemos esta fantástica representación de arte cinético. Él llega a París a finales de los 40, si no me equivoco. Sí, 1948. 48, efectivamente. Y todavía, ya no es el momento de espléndor de la vanguardia, pero todavía quedan los rescoldos de las vanguardias y la gente, los artistas tipo Picasso, etcétera, se han consolidado. Sí, sí, y está Braque, y está Kandinsky, y está Mondrian, y está Klee, y está… Hay mucha gente que, si no está directamente, sí que está, por ejemplo, Nina Kandinsky, a la que visita mil veces en su estudio. Ya había fallecido hacía muchos años. Claro. O Braque, que sí que conoce, y lo que sí tiene oportunidad es de ver obra suya en las exposiciones que se están mostrando en París en ese momento. Pero sí que es testigo directo de la última de las vanguardias que hemos llamado, que es la vanguardia cinética. Correcto. Y entonces, bueno, pues en torno al grupo que se crea, junto a la galería Denis René, allí está Saint-Pérez, y por eso tenemos estos magníficos Lepard, Tomasello, Schoffer, Bassarelli, Sobrino, Soto, Agam, una de las mejores representaciones de arte cinético que, por supuesto, no había. Pero por eso te decía que es un poco como su vida, ¿no? Sí, perdón que tengo un paréntesis, o sea, él llega en ese momento a París todavía efervescente, y al conocer estas obras lo primero que piensa es traérselas a casa. Bueno, todavía no tiene en mente la colección de ninguna manera. Pero no digo que sea lo primero, me he pasado un poco con lo primero, pero que en un momento dado piensa que ojalá Alicante recogiera parte de esa era. No, yo creo que en ese momento no es consciente de eso. Lo que sí intentó es hacer una exposición de cinéticos con la galería Denis René, en Madrid, a través del Museo Español de Arte Contemporáneo, y no lo consiguió. Yo creo que en ese momento todavía no piensa en eso, hasta que realmente no se encuentra en España y se encuentra con la aventura del Museo de Cuenca, no piensan hacer un museo. O sea, yo creo que el detonante es Cuenca, sin duda alguna. Pero es verdad que, como los conocí a todos, recurre a ellos, y si no recurre a la galería Denis René, donde compra algunas piezas. Pero también es verdad que allí encuentra amigos que serán para siempre y que están presentes en la colección. Fantástico. Casi solo esta sala daría para toda una pieza de creación sin barreras, pero vamos a hablar de que es el origen del Maca, pero no es todo el Maca. No, efectivamente. Aunque el 5 de noviembre del 77 se le prometió a Semper en la ampliación del museo y se compraron, se hicieron las gestiones de compra de las casas colindantes, y él siguió comprando piezas, el museo ha tardado 34 años en ampliarse. Entonces han pasado muchas cosas. Exactamente. ¿Cómo pasa de ser el Museo de la Segurada al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante? O sea, ¿cuál es ese camino, ese tránsito que hace no solo cambiar la marca, sino la personalidad? Bueno, el tránsito es largo, pero la Casa de la Segurada es una casa muy pequeñita, es el edificio civil más antiguo de Alicante. Está construido en 1685, tenía apenas 600 metros cuadrados. Y en el camino del Museo de la Segurada hacia el Museo de Arte Contemporáneo suceden muchas cosas. Entre ellas sucede que Juana Francés, otra artista alicantina, un poco siguiendo la estela de Sempere, decide donar parte de su colección a la Segurada entonces, o al Museo de Arte Contemporáneo, a su muerte en 1990. Así es que tenemos 134 piezas de Juana Francés. De Juana Francés. Porque este es uno de los casi únicos museos que tiene un proyecto museológico antes que un proyecto arquitectónico. De los muy pocos. De los muy pocos. Así es que sabíamos muy bien qué espacios queríamos y para qué los necesitábamos, cuando se convocó el concurso para los proyectos de arquitectura. En ese tránsito nos dimos cuenta, bueno, era algo evidente, Sempere no había querido estar presente en su colección. No había ni siquiera querido llamar a su museo, Museo Sempere. Nos había dejado solamente dos piezas, esta y las cuatro estaciones. Así es que no teníamos obra de Sempere. El Ayuntamiento desde 1997 se dedica a adquirir semperes a los herederos de Sempere. Con lo cual eran los semperes que Sempere se había quedado para sí. Son lo que yo he llamado a veces los semperes de Sempere. Así es que tenemos una enorme colección de obra de Sempere que llega casi a las 600 piezas, haciendo un poco justicia a ese museo que Sempere había creado pero en el que no había dejado obra. Fíjate que si todavía pensamos que a Sempere no se le ha hecho justicia histórica o popular, aunque sea Juana Francés ya ni hablamos. Efectivamente. Juana Francés es otra de las olvidadas. Una de las olvidadas. Olvidadas no, yo creo que no es un olvido sino un silencio. Sí, y recientemente rescatada, muy recientemente conocida. Bueno, en eso tenemos algo de culpa, efectivamente. Nosotros inauguramos el Museo de Arte Contemporáneo con una sala dedicada a Juana Francés y hemos hecho, que tuvimos que quitar porque en ese camino pasan más cosas, pero hemos hecho dos exposiciones temporales de las que me siento muy orgullosa porque hemos puesto un poco en valor la obra completa de Juana Francés. Así es que efectivamente otra de las silenciadas. Sí, pero ahora se está trabajando en ponerla en valor y que haya salido en los medios de comunicación y poco a poco vamos conociendo. Sí, es que además es que su calidad es incontestable, contundente, uno de los mejores artistas y me da igual, ya no pongo el género, uno de los mejores artistas de la segunda mitad del siglo en España. Así es que, en ese camino efectivamente hay un proyecto arquitectónico fantástico que gana el concurso y que es responsabilidad del Estudio Sancho Madri-Dejos. Hay una construcción, hay un cierre de la Segurada, hay una construcción que dura más de cinco años, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, una construcción subvencionada y sufragada por la Consellería, por la United. Y en 2011 abrimos el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Y abrimos el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante porque es más que el Museo de la Segurada, es todo el edificio que lo abraza y no es solamente la colección Arte Siglo XX, sino tres colecciones más. Claro, claro, claro. Entonces había como que ampliar un poco la mirada. Claro. Y decidimos denominarlo Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Hacía falta espacio para las colecciones, para las exposiciones temporales, para la biblioteca, para los almacenes, para... tenemos un salón de actos, tenemos talleres, tenemos... Sí, había que hacerlo... Sí, claro. Había que diseñarlo. Volar como un cohete, que se conociese la verdad. Había que diseñarlo. ¿Qué balance haces desde 2011 a 2022? Pues yo hago un balance muy positivo. En líneas generales. Yo creo que en estos diez años que han sido muy duros, porque no hemos tenido ni el apoyo institucional, ni los medios adecuados, ni el personal técnico suficiente, ni por supuesto el presupuesto adecuado, yo creo que aún así hemos puesto el museo en el camino de ese museo que queríamos llegar a ser. Así que es un museo para las personas, un museo que está habitado y en el que se vive, un museo de experiencias significativas y yo creo que estamos en el camino de reforzar esa idea, un museo que se dedique más que al turismo que nos visita y que es... Te va a preguntar por el perfil de los visitantes. Pues el perfil de los visitantes es mayoritariamente turista, más de un 60%, pero hemos conseguido que el turista que viene porque viene, efectivamente porque sabe a lo que viene, además... Exacto. No es que pasa por la puerta y entra. No, y además buscando algunas piezas en concreto, o sea, viene a buscar el Picasso, viene a buscar el Miró, pero que sea además un museo para el ciudadano, un museo del que el ciudadano se sienta orgulloso y que sepa que en el que pasan cosas y que pasan muchas cosas. Pasa, yo creo, que una programación de exposiciones temporales que ha sido muy variada y de calidad a lo largo de estos diez años y que nos ha permitido establecer relaciones con otro tipo de instituciones y hacerlas en producción propia o coproducción y eso ha sido muy importante. Unas exposiciones temporales que siempre tienen que ver con nuestras colecciones. Luego... En 2021, no somos un museo donde ver exposiciones de arte joven o de arte emergente, no se trata de eso, que también ha habido en alguna ocasión algún tipo de instalación, alguna extraña disposición de obras, pero la base de nuestra programación de exposiciones temporales es una base histórica, en principio. Luego tenemos un proyecto educativo del que me siento muy orgullosa y que hemos creado... De hecho, en esos momentos el museo está cerrado, pero hay varios, hemos recorrido las estancias y hay varios talleres, hay un montón de alumnos, profesores, realizando actividades... Sí, tenemos dos escuelas de verano este año y tenemos una que está trabajando a Munari, teniendo en cuenta nuestra exposición temporal en este momento y que es de niños de 6 a 12 años, pero tenemos otra que responde a una de las convocatorias del consorcio, a Sercles, y que se llama No More Moreing Artists y que es para adolescentes y jóvenes y que están trabajando la escena. Así es que están trabajando en crear una obra de teatro que pondrán en estreno el jueves 21. Así es que eso también es muy estimulante. Eso es muy estimulante, muy novedoso, se está consolidando y debe ser una nueva área del espacio museístico. Es la fundamental, ¿eh? Para nosotros es la fundamental. Claro, es el futuro, es el futuro. Es el futuro y es el público, tenemos que mediar entre el público y la obra de arte y lo hacemos con todas nuestras fuerzas y para todos los públicos. Es el futuro. Fíjate que sí, como quien no quiera la cosa, hemos nombrado los grandes nombres del arte del siglo XX. Tú ya estarás acostumbrada porque es tu trabajo y es tu rutina, pero cuando empiezas a tener entre tus manos, como hemos visto imágenes, como has estado recolocando y cuidando las obras, ¿qué sentiste? Me ha entrado esa curiosidad personal de decir, me toca cuidar de estas obras de magnitud máxima. Sí, realmente cuando tocas con las manos una obra de arte ya no puedes dejar de tocarlas. Me apasiona la investigación, me apasionan los documentos, me apasiona eso. Pero es verdad que aunque iba enfocada hacia esa investigación, cuando terminé mis estudios entré en una galería de arte y tuve la ocasión de tocar una pieza y de darle una vuelta y ver las etiquetas que tenía detrás y una dedicatoria que estaba oculta debajo del marco y una firma y analizar un punzón o un sello seco. Cuando tú ya haces eso, ya no puedes volver a la documentación pura y dura. Así es que tocar una obra de arte es algo mágico y cuidarla es una responsabilidad. Entonces, me he equivocado al decir que te habías acostumbrado. No, no te acostumbras. Es emocionante. Cada lunes que lo hacemos es emocionante. La ciudad de Alicante tiene unas posibilidades, las ha tenido siempre. Tenemos patrimonio, tenemos paisaje, tenemos territorio, tenemos museos excelentes y tenemos unas colecciones imprescindibles. Así es que simplemente hay que ponerlas en valor y sentirse que forman parte del relato de la ciudad. Sin duda. Material y personalidades tan interesantes como Rosa María, que nos ha contado esta maravilla de historias que yo me he dejado anonadado. Así que pueden venir a Alicante en verano, como pasa siempre, pero vengan en invierno también porque de verdad no se van a arrepentir. Tienen un montón de cosas que descubrir, un montón de rincones maravillosos y arte de primerísima magnitud. Nos despedimos y nos vemos en la próxima edición de Creación sin Barreras. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!